El mayor paquete de acuerdos sobre comercio en años corre el riesgo de no salir adelante por desacuerdos de última hora. Contra todas las expectativas es el acuerdo destinado a eliminar los subsidios que incentivan una pesca dañina. Y es que los cambios introducidos rebajan la ambición de este acuerdo destinado a eliminar las ayudas económicas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, o a la sobreexplotación de recursos marinos en riesgo. Pese a ello, el grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico piden que se reabran las discusiones. India, a la que prácticamente todos los países apuntaban como la que ponía obstáculos a los acuerdos, se presenta ahora como una nación facilitadora de consenso. El ministro de Comercio indio admite que sería una vergüenza que por diferencias en tres o cuatro palabras no sea posible llegar a ese deseado acuerdo. En los días anteriores, el representante indio había tenido posiciones muy duras contra los países industrializados que durante décadas han explotado los mares y ahora reclaman a los países en desarrollo asumir compromisos similares a los suyos.